En este vídeo vamos a comentar pruebas de que la función identidad entre los números reales no está acotada superiormente. Bien, empezamos por el principio y lo primero que hacemos es importar la teoría de los números reales y la de táctica. Vamos a definir qué es lo que se entiende por una función acotada superiormente. La función f está acotada superiormente, lo que significa es que existe un número m tal que para cualquier x el valor de f en x es menor o igual que n. Aquí tenemos la definición. Y vamos a ver 10 demostraciones distintas. La primera es aplicativa con todo detalle. Una aplicativa a bajo nivel, poniendo los lemas que estoy usando. Bien, lo primero que vamos a hacer es desplegar la definición de función acotada superiormente. Se despliega y lo que se obtiene no existe m. Ahora tenemos, voy a desplegar la definición de la función identidad. En lugar de identidad de x, pues pondrá simplemente x. Y lo vamos a demostrar, esta es una negación, pues lo vamos a demostrar por contradicción. Es decir, suponiendo que existe, pues llega a falso. Ese de suponer que existe es lo que vamos a llamar h. Bien, pues ya lo tenemos. Tenemos que demostrar falso. Como la hipótesis es un existencial, pues vamos a eliminarlo. Y para eso le tenemos que decir quién va a ser el testigo, que lo vamos a llamar m. Y qué hipótesis cumple el testigo. La hipótesis es que para cualquier x, x es menor o igual que m. Lo hacemos y ya tenemos m y la condición. Bien, pues ahora vamos a... Vamos, esto es lo que tenemos... ¿Por dónde vamos? Tenemos que llegar a falso. La hipótesis es para todo. Bueno, pues vamos a coger, en lugar de un x arbitrario, el m más 1. Vamos a especializar la hipótesis hm con m más 1. Ya tengo que m más 1 menor o igual que m. Evidentemente, eso es una contradicción. Pero vamos a poner todos los pasos. Bien, como tengo que llegar al falso, pues lo voy a hacer por la contraposición con h. Es decir, en lugar de falso, pues se le da la vuelta y lo que tendría era que demostrar que m más 1 no es menor o igual que m. Pero si simplificamos con el lema de que a no menor o igual que b, es lo mismo que b menor que a, Bueno, pues simplificamos y en lugar de que m más 1 no es menor o igual que m, pues lo que se obtiene es que m es menor que m más 1. Pero eso es evidente porque hay un lema que nos garantiza que siempre a es estrictamente menor que a más 1. Bien, y con eso, bueno, pues ya tenemos la primera demostración con todos los detalles. Hemos utilizado contradicción, especialización, contrapuestas y estos dos lemas. Bueno, esto se puede simplificar. Vamos a ver la segunda demostración. Ya a primera vista se ve que el número de casas es mucho menor. Y vamos a ver qué simplificación introducimos. En lugar de desplegar primero acotada superiormente y después la identidad, podemos desplegar la 2 de golpe. Y ahora tenemos una negación que lo que tenemos que hacer es interiorizar la negación. Al interiorizar la negación, el no sobre el existe va a ser un para todo, el no sobre el para todo va a ser un existe, y el no menor o igual, pues va a ser que x es mayor que m. Bien, vamos a ver que todo eso se hace simplemente con la táctica de interiorizar negación. ¿Veis? Ya lo hemos hecho. Bien, tenemos que demostrar una fórmula universal. Ahora, bueno, pues vamos a usar la regla de introduciendo universal. Cogemos un m arbitrario y tenemos que demostrar que cumple esta condición. Eso lo hacemos con intro m. Bien, y ahora lo que tenemos que demostrar una fórmula existencial. Lo que tenemos que decirle a un testigo. ¿Quién podemos coger que sea estrictamente mayor que m? Pues simplemente el m más 1. Le digo, usa m más 1. Y ahora lo que tiene que demostrar es que m es menor que m más 1. Podríamos hacerlo como antes con él exactamente el lema. Pero como queremos ahora evitar los detalles, decimos, bueno, por aritmética línea y ya lo tenemos demostrado. Bien, vamos a ver que todavía esta demostración la podemos reducir. Bueno, el primer paso es lo mismo y el segundo también. Bien, y ahora tenemos que demostrar que para todo m existe un elemento mayor. Bueno, pues hay un lema en las librerías que se llama no top. Si no hay extremo superior, que lo que me viene a decir es que para cualquier elemento a siempre puedo encontrar una prima mayor, siempre que estemos en una relación, en una teoría que sea una teoría de orden sin elemento superior, como es el caso de los números reales. Bien, pues estas tres demostraciones que hemos visto son aplicativas. Vamos a cambiar y vamos a hacer ahora demostraciones declarativas con todos los detalles. Las iremos simplificando hasta que lleguemos a una puramente funcional. Bueno, pues empezamos. A ver, tengo que demostrar que la función no está acotada superiormente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues supongo que está acotada y entonces tendré que demostrar que es falsa. Si está acotada, por definición de acotada, bueno, esto lo he puesto aquí, es existe un m, ¿qué tal plan? Existe un m, ya lo tengo. Existe un m tal que para todo x y d de x es menor o igual que m. Y tengo que demostrar falso. Entonces, ¿cómo es un H2? ¿Cómo es un existencial? Pues lo vamos a hacer eliminando el existencial que hay en H2. ¿Cómo se elimina? Pues supongo un testigo m que cumple esta condición. H me es esta condición. Y con eso tendré que llegar a falso. Pero aquí tengo, vaya, la hipótesis HM me garantiza que para cualquier elemento X la identidad de X es menor o igual que M. Eso para cualquiera, en particular para el M1. Si aplico HM al M1, pues ya tengo que M más 1 tiene que ser menor o igual que M. Bueno, eso es el H3. Bien, y si M más 1 es mayor o igual que M, entonces M no es menor que M más 1. Eso lo tenemos por el lema que me dice que si B es menor o igual que A, es lo mismo que decir que A no es menor que B. Bueno, y por otro lado, ya tengo que no es menor o igual, por otro lado tengo que si es menor, perdón, que M no es menor que M más 1, pero por otro lado M es menor que M más 1, ¿por qué? Por el lema que usamos antes que A siempre es menor que A más 1. Bueno, pues si tengo en este caso una negación y la fórmula negada, bueno, pues aplicando la negación a la fórmula ya tengo el falso. Bueno, esta es la demostración y ahora vamos a empezar a simplificarla. Voy a ponerlo en este lado, control, X, V, la función, aquí. Bueno, ya hemos hecho la cuarta, vamos a ver la quinta. Bueno, aquí tengo control, X, O, la cuarta. Bueno, vamos a ver qué simplificación podemos hacer. Aquí tengo, se demuestra falso a partir de H4, H5. Todo lo que está subrayado se puede quitar y dejar solo H4, H5. Bueno, vamos a ver ahora la sexta. Aquí tengo, H4, pero H4, ¿quién es? No, L, T, M, P, R, H3. Bueno, pues aquí en lugar de este H4 puedo poner la justificación de H4. Y lo mismo, H5. Pues en lugar de H5 pongo su justificación. Y por tanto, toda esta parte de aquí, de H4 y H5, esa la puedo quitar. Bueno, vamos a ver ahora la séptima. Veamos. Aquí tenía H3, pero H3, ¿quién es? H3 es Hm aplicado a M más 1. Luego, en lugar de este H3, bastaría poner Hm aplicado a M más 1. Y toda esta parte de aquí, eso lo puedo quitar. Bien, pues vamos a ver, ya tenemos la séptima. Vamos a ver ahora la octava. Bueno, aquí tengo. Suponerme, suponerme, bueno, el suponerme son lambda, pues entonces en lugar de suponer, lo único que bastaría es poner lambda M, H, M. Y por lo demás, igual. Bien, ya va quedando más cortita. Vamos a ver la novena. Bueno, ya lo voy a ir haciendo directamente aquí sin moverme. Veamos. Aquí lo mismo. Aquí tengo. Se demuestra falso a partir de. Bueno, el se demuestra falso a partir de, lo puedo quitar y me quedaría la novena. Bien, la siguiente, la décima, mirad, aquí tengo que H2 es lo mismo que H1. Solo lo he puesto para que seque, para que quede más claro. Entonces, si H2 es lo mismo que H1, puedo quitar la justificación de H2. Y aquí, en lugar de H2, pone H1. Y ya llegamos al último paso. A ver, esto lo que tengo es suponer H1. Pero supone que H1 es lo mismo que lambda H1. Con lo que al final hemos llegado a una demostración de una línea. Mirad que esta línea, que es un término funcional, que es una demostración, la 11, puramente funcional, es equivalente a la cuarta que tenemos aquí. Bueno, voy a echar esto un poquito para abajo. Bueno, más abajo para que quede entera la demostración. Bueno, pues todo esto, todo este bloque, es equivalente a todas estas líneas de aquí. En donde estoy explicando la prueba, es equivalente a esta línea, en donde tengo toda la información. En fin, con un poco de práctica, se podría escribir directamente los términos funcionales. Pero, bueno, mientras tanto, pues se puede empezar con demostraciones detalladas y agrupando los detalles. Y eso es todo por ahora.